Miguel de Unamuno, escritor español, perteneciente a la generación del 98, destacado por su obra filosófica y narrativa, entendía el arte como un medio de expresar las inquietudes del espíritu. Y de su antología poética, extraigo este bálsamo celestial. Los rayos, maestro de tu suave lumbre, nos guían en la noche de este mundo, ungiéndonos con la esperanza recia de un día eterno.